Al cierre del 2021, Honduras registró alrededor de 54.715 emigrantes retornados, un aumento de más de 20.000 repatriados respecto al 2020. La Organización Internacional para las Migraciones estima que las deportaciones desde Estados Unidos y México se elevaron en el 2021 un 16,7% hacia El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Por tal razón, una comisión especial ya trabaja junto a expertos en migración de estos países, la elaboración de una estrategia integral que dé soluciones a la problemática y sea entregada al gobierno de Xiomara Castro. La estrategia además buscará incidir en factores de desplazamientos forzados. Ya que según el Informe Global de Desplazamiento Interno, Honduras contabiliza alrededor de 937.000 desplazados al exterior y 247.000 desplazados internos por motivos de conflicto y violencia el pasado 2021. Ricardo Puertas, experto en migración, dijo a La Voz de América que considera que el nuevo gobierno debe frenar estas causas y así reducir las denominadas caravanas migrantes. No vienen las obras, las obras vienen de los presupuestos, de los programas, de los proyectos y eso evaluado sistemáticamente y con un orden de transparencia y rendimiento de cuentas. Analistas y sectores involucrados exponen que el tema de migración irregular debe ser prioridad para el gobierno entrante, ya que a diarios centenares de personas salen de Honduras de manera irregular hacia Estados Unidos.